Efectivamente, si ya el sábado la Delegación Territorial de Salud, en coordinación con la de Educación, estuvieron estudiando la situación y adoptaron la medida de cerrar los centros escolares de primaria y secundaria en el municipio. Era algo que nosotros ya habíamos pedido anteriormente y entendemos que es una medida necesaria que esperemos que tenga su reflejo en los datos que en los próximos días se nos vaya comunicando. Fue una medida que incluso desde las propias AMPA ya se pidió, y además las AMPA también en su momento ya acordaron solicitar al resto de padres y madres que en estos días, si no se adoptaba esta medida por parte de las administraciones, que al menos ellos dejasen de enviar a su hijo a los centros educativos. Yo vuelvo a decirlo, creo que era una medida necesaria y que nosotros por nuestra parte la damos por bienvenida. Bueno, en la guardería nosotros sí que hemos hecho esa recomendación. No se ha cerrado la guardería por parte de la administración, pero sí que hemos hecho esa recomendación a las familias. Aquí tenemos que tener en cuenta que es verdad que hay familias que se ven muy comprometidas por su situación laboral, pero lo hemos solicitado porque entendemos que la situación sanitaria quizás requiere este esfuerzo también ahora mismo. De entrada están cerrados hasta el próximo lunes día 12. El lunes día 12 en principio se abre, a no ser que la situación aconseje otra cosa. De entrada va a ser el cierre durante una semana. De entrada va a ser el cierre durante una semana.